Hola amigos sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada 28 y esta vez a Kenobi nos tocó enfrentarnos a Palo La casa de los palomos nos tocó el rematch contra ellos Recuerden que en la primera parte de la mitad de la temporada nos tocó contra ellos y les ganamos Y pues en esta guerra nos volvió a tocar entonces pues teníamos que ir con todo chavos Porque a pesar de que pues en la primera guerra les ganamos por gran diferencia En esta no solamente estábamos compitiendo en contra de ellos sino también de GT40 Porque si recuerdan bien GT40 solo está 2.8 bajas arriba de nosotros Entonces teníamos que cuidar las bajas chavos Y bueno me tocó en el grupo, perdón en el camino 1 de la sección 1 Y como vieron ese core no me dio problema alguno Activé potenciador de regeneración para que no perdiera tanta vida con Quake Y ahora me tocaba bajarme a Sentinela Y me dejaron esa carga afortunadamente Porque pues tenía una que otra pelea interesante con Corvus No tan tan buenas pero pues agilizaban más que nada el tiempo de pelea Y hablando del tiempo de pelea se van a sorprender de cuánto tiempo hicimos Bueno, en fin, bajamos a ese Sentinela Especial 2 back to back Gracias a que pues tengo ventaja de clase Estoy bien potenciado Y pues tengo los potenciadores cósmicos Ahora aprovechando que tenía el potenciador de una barra de poder Pues le dimos a esta Tormenta X La pusieron en el nodo 26 de Encroaching Stump Pero pues aquí no me preocupo Mi estrategia era conseguir mi Especial 2 Y yo ya sabía que iba a conseguir el Especial 3 Porque en este nodo, tanto tú como el oponente Pues cada que utilizan poder recuperan cierta cantidad de vuelta Eso adherido a lo que consigues por el daño del Especial 2 de Corvus Por el potenciador cósmico Pues obviamente iba a ser Especial 3 luego de utilizar el segundo Y pues no me dio problema alguno Ahora me tocaba bajarme a esta Ángela Decidí no cambiar maestrías Como ustedes saben en el Camino 8 Tanto en la Sección 1 como en la 2 Pues tienes nodo de anticuraciones Entonces no vi necesario sinceramente Se iba a morir con un Especial 2 Así fue, pelea de 15 segundos También en la última dije Vamos a ver si todavía tengo mi potenciador de una barra de poder Y sí, lo mantenía todavía Entonces me duró ese potenciador de una barra de poder Para 4 peleas chavos Las 4 peleas que tenía pensado utilizar potenciador de una barra de poder Pues así fue Y esta pelea pues fue también rápida con el Guardián Bueno, ahora nos tocaba bajarnos a Moyo No hay mucho que decir con las peleas de Corvus Ustedes saben que son pues rápidas Y bueno, ahora con este Moyo Vaya que se me complicó chavos Ha sido el Moyo que más se me ha complicado en la temporada Pero es increíblemente difícil de morir O sea, la única forma de que tú mueras con Quake Contra el Moyo en este nodo Es si la terminas cagando Ya sea que si liberes tu gancho O te termina golpeando y pierdes el potenciador de vulnerabilidad Y así nada más Como vieron Conseguí, consiguió el enemigo una barra de poder Pero aún así yo lo ignoré Porque pues tenía potenciador de vulnerabilidad Quería seguir cargando las Los terremotos para poder hacerle bastante daño con la conmoción Y pues al final me comí ese especial 1 Perdí el 50% de vida debido a que También me había dejado de generación Porque consiguió 5 prompts Y bueno, al final lo logramos bajar Perdí la mitad de vida Les digo, fue un poco riesgoso Pero lo bajamos Y bueno, ahora nos tocaba bajarnos Al Iron Man Infinity War de subjefe En el nodo 55 De Fuerza Bruta Aquí, sinceramente Lo único que necesitaba Era conseguir mi segunda barra de poder Y listo Utilicé pote de una barra de poder Porque pues todavía tengo 3 paquetes expirando Compré el que se había renovado Y pues Fue pelea rápida Debido a que pues Como comencé con una barra de poder ¡Bum! Pero lo que quería yo hacer Era pues Superar nuestro récord, ¿no? Entonces Tenía yo que Hacer menos tiempo en las peleas Y bueno Chavos Nuevamente Weapon X Se ve que a los enemigos Les encanta ponernos Weapon X de jefe Sobre todo Por las peleas Que le he terminado Haciendo al Weapon X En las últimas guerras, ¿no? Y bueno Como vieron ahí Lo ataque antes De que se le acabara el imparable Me terminó golpeando Pero Si se fijan bien Ya tengo casi las 3 barras de poder Porque Olvidé Me iba yo a poner Potenciador de invulnerabilidad Chavos Pero Olvidé La verdad lo olvidé Me fui tan rápido Que se me olvidó Y pues al final Pues me benefició poco Porque conseguí más rápido Mi segunda barra de poder Y pues aquí Ya estaba yo interceptando Chavos No me esperé Ni siquiera Para arrinconarlo Una vez Le agarré El timing Dije Bueno Vamos a arriesgarnos Si me golpea Pues no hay pedo Llevamos muchísima Diferencia En bajas Etcétera Que obviamente No quería morir Pero pues Nos salió muy bien Esta pelea Chavos Lo terminamos arrinconando Interceptando Cada vez que se podía Esperé justamente Ahí que se terminara Ese imparable Le tiré el especial 2 Y Pum Antes de que Lo matara Se curó un poco El weapon X Debido a su habilidad Pero se terminó muriendo Una vez Active la infección En él Lo logramos Bajar a la primera Me llevo unos cuantos Golpecitos Pero Pues sin problema Alguno Afortunadamente Ganamos esta Guerra Chavos Y Fíjense bien La duración De lucha Que tenemos 7509 Segundos En 150 Peleas Creo Que más o menos El tiempo De pelea Por pelea Pues Individual Es de 50 Segundos Chavos Superamos todavía Más nuestro Récord En duración De lucha Eso quiere decir Que es muy Es muy difícil Que alguna alianza Nos llegue a ganar Si llegamos A empatar Y bueno Terminamos muriendo Solamente una vez Y ya fue al final Amigos Porque Llevábamos Creo que como 140 nodos Por ahí Antes de que me fuera a dormir Y llevábamos Cero bajas Cero Cero bajas Y llevábamos Muchísima exploración No sé Qué nos pasó Que en esta guerra Todos se pusieron Las pilas Por lo general En las guerras De fin de semana Siempre nos tardamos Más en movernos Y Este Morimos Más veces De lo normal Pero Se ve que la gente Ahorita está Súper concentrada Porque No queremos Perder En nuestra posición Actual Que es segundo puesto Debido a las bajas Entonces Afortunadamente Nos llegó La imagen De GT40 Que actualmente Va ganando 3 a 2 Contra Mr. Black La alianza del coque Pero Ellos ya llevan Dos Bajas Si recuerdan En la guerra anterior Ellos solamente dieron Perdón No dieron ninguna baja Y nosotros dimos una En esta guerra Volvimos a dar una Pero Ellos ya llevan dos Entonces Quiere decir Que estamos empatados Y la ventaja Se vuelve a incrementar Ya estamos Arriba de ellos Por 3.8 Bajas Quiere decir Que si llegásemos A dar 4 bajas Más que ellos En la última guerra Ahí si nos podrían bajar Pero Mientras nos mantengamos Abajo de las 3 bajas O 3 bajas Como máximo Vamos a mantener El segundo puesto Y Pues Todo depende Chavos Si se preguntan Vamos a conseguir el primero Ya no depende de nosotros Depende de Kabam Que Lo más seguro Es que no nos enfrenta SR Porque Si recuerdan En la temporada Ya nos hemos enfrentado Dos veces Por lo cual Es muy improbable Que nos vuelva a tocar En la última guerra Estaría padre Porque pues Los dos estaríamos Compitiendo Por la primera posición Pero pues Ni modo Así es como funciona El matchmaking Aquí Ni modo Ahora si que El primer lugar No depende No depende de nosotros Depende De la alianza Que le llega a tocar En la última guerra A SR Porque ASR Va a ganar Esta guerra También Al igual que nosotros Entonces La diferencia Se sigue manteniendo Y bueno Chavos Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye